Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por los 10 mil dólares? ¿Quién pasa a la próxima ronda por los 10 mil dólares? Usted decide. Ustedes saben que aquí en Puerto Rico, Ogana, nosotros somos dog lovers y siempre que pasa algo con alguna mascota que la podemos ayudar, buscamos la forma. Y este es el caso de Katy, que es una perrita muy querida por sus dueños, Sheila y Víctor, es parte de la familia. Katy sufrió una fractura grave en sus patitas, por lo que tienen que operarla de emergencia. Si no operan a Katy esta semana, le podrían amputar su patita. Sus padres piden ayuda del pueblo para poder costear la operación, pues el costo es un poco ledado y no cuentan con el dinero. Si deseas ayudar a Katy, lo puedes hacer vía techo móvil, donando un dólar, cinco dólares, diez dólares. Lo que puedan, tenemos que ayudar a Katy. Lo pueden donar al 787-393-7439. 787-393-7439. Siempre buscamos la forma de ayudar y si tienes la oportunidad de donar para Katy, por favor, donen, hagan esa donación. Esto es Puerto Rico, van y volvemos pronto con los ganadores del Open Talent Show.